La verdad que es un reducto difícil, yo creo que la mejor manera es defenderse y cuando hablo de defenderse me refiero a tener el balón lo que más uno pueda, jugando al fútbol de la mejor manera y las opciones que tengamos ser contundentes y a tratar bien atento para poder sumar, por eso te digo, me refiero a defenderse con la pelota, porque cuando vos tenés la pelota es cuando el equipo rival no te hace absolutamente ningún daño y vos podés hacer daño, pero yo siempre digo cuando uno empieza un proceso o está en un equipo y empieza de cero y siempre hay que sentirse importante, porque algunas veces yo he visto y he vivido cosas que hay jugadores que no jugaron ni un solo partido y han jugado finales, entonces eso habla que siempre hay que estar preparado en cualquier momento cuando te toque jugar.